de tema, a la mitad del camino, es el título del libro publicado por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. A la mitad del camino, ese es el título del libro publicado por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. El texto de 328 páginas tiene un precio de 248 pesos mexicanos, unos 12 y medio dólares, y se lo puede comprar en México desde el 31 de agosto. A la mitad del camino, aquí está mi pensamiento. El texto del presidente revela momentos claves de su gobierno que, como dice el libro, está a mitad de camino. Pero de las páginas 138 a la 174 se hace referencia a la misión Bolivia. Se trata de un relato del presidente de México con informes oficiales del ejército de su país de cómo la vida de Evo Morales estuvo en riesgo y fue un piloto de las fuerzas mexicanas quien logró salvarle la vida. El texto relata desde cómo López conoció a Morales hasta la operación que salvó su vida, pero, en medio, el momento de más tensión fue en Bolivia. La orden de despegue, la resistencia de militares bolivianos armados que amagaron con bajar a Evo Morales del avión y amenazaron al piloto de la Fuerza Aérea Mexicana, incluso al extremo de llegar a golpearlo en el abdomen y apuntarle al pecho con armas de fuego sin ninguna razón. Finalmente, la pericia del piloto permitió realizar una maniobra que está descrita en el texto de este libro. Despegaron a las 9 de la noche con un minuto tiempo de México. Durante el ascenso inicial, el piloto alcanzó a observar de este lado izquierdo de la cabina de mando cuando casi alcanzaba los 1.500 pies sobre el terreno una estela luminosa similar a la característica de un cohete en la posición de las 7. Atrás y a la izquierda, tomando en cuenta la trayectoria del avión. La maniobra la describe el libro. El incremento en el régimen de ascenso para evitar el impacto. A 3.000 pies sobre el terreno, concluyendo la apreciación de que un cohete podría haber provenido desde un lanzador RPG que observó en el aeropuerto de Cochabamba. Esta travesía, descrita en el libro de Andrés Manuel López Obrador, relata cómo la vida de Evo Morales estuvo en riesgo tras dejar la presidencia de nuestro país durante la gestión 2019.